Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo número 2. Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Que los ángeles nos acompañen, que su Espíritu nos dirija, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que todo lo que estudiemos, Señor, se conviertan en principios de vida para la vida. Y que hoy recibamos, no la Palabra de un predicador, pero sí la Palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es el título de este hermoso fin de semana con los jóvenes. En el capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice, Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, no se conforma a este siglo. No se conforma a este mundo. ¿Qué significa conformarse a este mundo? La idea del pensamiento es, no se sometan a las cosas del mundo, no se acomoden con las cosas del mundo, no se dejen enmarcar en las cosas del mundo, no permitan que el mundo los atrape y los haga como ellos son. La idea es más amplia. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo número 24, versículo 37, el Señor Jesús dijo cómo serían las cosas al final de la historia. ¿Podemos leer? San Mateo, capítulo 24, versículo 37. No os conforméis a este siglo. Jesús dice que en el tiempo final, en nuestro siglo, las cosas tendrían un perfil claro. Y entonces, Él explica y dice, versículo 37, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo sería este tiempo? Como en los días de Noé. Y Él añade que en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, ¿y qué dice ahora? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús compara la época de Noé con la época nuestra. Jesús nos dice, Si ustedes descubren cómo era la época de Noé, descubrirán cómo será la época de ustedes. Si descubren los perfiles de la gente en la época de Noé, descubrirán cómo será la gente en la época suya. Estudien la Biblia, investiguen y aprendan cómo eran la gente en aquel tiempo. Y entonces, notarán los perfiles del mundo en el tiempo del fin. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que en la época de Noé, los hombres no quisieron aceptar a Dios. No quisieron seguir los dictámenes de Dios. No quisieron seguir los principios de Dios. Todo lo contrario. No quisieron darle gloria a Dios. El apóstol Pablo lo explica y da detalles interesantes. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 1, gracias. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Vamos rapidito, porque somos los protagonistas de esta época. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido. Pregunto, ¿las personas antediluvianas estaban cerca, estaban próximos a la creación, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Conocieron a Adán, sí o no? ¿Estaba allí la creación recién acabadita de salir de las manos de Dios? Sí. Tenían suficientes evidencias para creer en Dios. Pero la Biblia dice que no quisieron creer. Dice que no quisieron glorificarle. En otra palabra, no quisieron identificarse con Dios. No quisieron relacionarse con Dios. Jesús dice, pongan cuidado, porque en la época de ustedes pasará igual. La gente no querrá darle gloria a Dios. No querrá mostrar en su vida la imagen de Dios. Hoy día, mucha gente se avergüenza de ser santo. Es más, que la palabra pecado ni se menciona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay una gran cantidad de religiones que se han convertido en clubes y lugares o centros de reuniones o de pasatiempo. No se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento y se trata de que los clientes, perdón, de que los miembros no sean ofendidos. ¿Sí o no? No, entonces no quieren darle gloria a Dios. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen a este mundo. ¿Y cuáles son los perfiles de este mundo? Sigue diciendo Romanos, capítulo 1. Me llama la atención, dice el apóstol Pablo, versículo número 23, 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No queremos adorar a Dios, así que adoraban a los hombres. No queremos adorar a Dios, entonces comenzaron a adorar a las aves. No queremos adorar a Dios, adoraron los cuadrúpedos. No queremos adorar a Dios, adoraron los reptiles. Adoraron lo que fuera y no a Dios. En otras palabras, querían reflejar en su vida cualquier cosa, pero no a Dios. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día? Mire usted cuántas personas a diario se ponen tatuajes. Pero miren los motivos de los tatuajes. Unos dragones que eso es espantoso. ¿O no? ¿Sí o no? Mi pregunta, ¿se parece este tiempo a la época de Noé? ¿Se parece o no se parece? Dice el apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. ¿Está pasando eso hoy día, sí o no? ¿Sí o no? Y sigue diciendo, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Está ocurriendo o no está ocurriendo esto? Pablo dice, No os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no se somete al mundo, no se conforma al mundo, su vida se convierte en un poder dentro del mundo, para sacar a la gente de ese mundo. Recibiréis poder significa que ya tú eres una nueva persona, significa que eres una persona arrepentida, significa que tienes una experiencia de un nuevo nacimiento. Lo primero que el Espíritu hace cuando usted lo recibe, es cambiarlo a usted primero. Porque ¿qué sentido tiene que usted quiera cambiar a otro si usted no ha cambiado primero? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si usted quiere recibir poder, tiene que ser pasivo de ser cambiado. Tiene que estar claro que lo van a transformar. Tiene que estar bien claro que su vida será diferente. Y es la segunda parte de lo que tenemos que estudiar. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo son los hombres de este siglo? Dice el apóstol Pablo, versículo 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que se la practican. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? La gente siente cierto orgullo y cierta satisfacción de estar en sus cosas raras. Hace años que tengo que estar viajando y da vergüenza, como ahora, la desfachatez de la gente llega al colmo de sentirse orgulloso de la bobería que hacen. ¿Es así o no es así? No os conforméis a este siglo, no se sometan a este mundo, no se ajusten a las cosas de este mundo, no se dejen conquistar por este mundo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La idea de la transformación la hace el Espíritu Santo y eso viene un poquito más tarde. Pregunto, pregunto, ¿se parece este tiempo a la época de Noé? Jesús lo había advertido. La gente se está sometiendo a este mundo inconscientemente, sí o no. La televisión, las películas, las revistas y muchísimas cosas están predicando un evangelio que no tiene nada que ver con Dios. La gente está dejándose atrapar por las cosas de este mundo. No os conforméis a este siglo. El apóstol Pablo dice, hablando de nuestro tiempo, 2 Timoteo capítulo número 3, pongamos la parte oscura primero y luego veamos cómo Dios, a través del Espíritu Santo, puede transformar a esa gente. 2 Timoteo capítulo número 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, abaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué sigue diciendo? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Pregunto, en nombre de la religión, ¿se están haciendo muchos millones de dólares, sí o no? Sí o no. Hay una serie de ministerios, que estaban investigando, porque estaban produciendo, más de 100 millones de dólares al año, y como que estaban tratando, de evadir un poco los impuestos. ¿Sabe lo que son 100 millones de dólares al año, un ministerio evangélico, hablando de Jesucristo? Y de la predicación del Evangelio. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. A estos evita. Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo. Es el siglo en el que estamos viviendo, sí o no. ¿Sí o no? Sí o no. Si usted quiere recibir poder, tiene que estar claro, que cuando usted reciba ese poder, usted no puede estar conformado a este siglo. No tiene sentido. Si usted recibe ese poder, su vida se convertirá en un problema para este siglo. Lo primero que le pasará, es que perder la mitad de sus amigos. Si usted se deja llenar por el Espíritu de Dios, si usted decide ser amigo de Dios, si usted decide ser lleno del Espíritu Santo, prepárese, tendrá problema en su casa, tendrá problema con sus amigos, tendrá problema donde quiera que se mueva. Ay, mamacita linda. Oiga, pastor, espérense un momento. ¿Y entonces? No hay otra manera. ¿Usted cree que la vida de Cristo fue un fly al queche? Bueno, aquí tiene que aparecer por menos un mexicano. ¿Hay algún mexicano aquí? Oye, no aparece un mexicano ni para remedio, diría en mi país. Bueno, aquí hay una expresión mexicana que me gusta, que dice, esto no es enchílame otra. Ustedes no entiendan eso. No se preocupen, no han perdido nada. Pregunto, pregunto, ¿tiene sentido lo que Pablo dice con no os conforméis a este siglo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Seamos honestos. ¿Verdad que una gran cantidad de cristianos se conformaron a este siglo? ¿Sí o no? ¿Que se dejaron comprar por este siglo? ¿Es así o no es así? Entonces, dígame usted. Le dice Jehová al profeta, que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Seamos honestos. Dice la sierva de Dios que la línea divisoria entre el mundo y los religiosos es apenas perceptible. Entonces, tenemos que estar claros, queridos jóvenes. Si ustedes quieren recibir poder, significa que ustedes serán la diferencia. Y yo digo, alabados en nombre de Dios. Él no necesita mucha gente. Dios solo te necesita a ti. Con uno, es suficiente. ¿Dónde está esa persona? Pregunta el Señor. ¿Dónde está el que me ayudará? ¿Dónde está el que se colocará en mi nombre? ¿Dónde está el que nos ayudará para traernos a la gente y nosotros perdonarlos, redimirlos, cambiarlos y transformarlos? ¿Tiene Dios poder para hacer eso? ¿Tiene poder o no tiene poder? Veamos qué dice la Biblia, 1 Corintios capítulo número 6. Mire qué cosa linda. Si tiene o no tiene poder el Señor. 1 Corintios 6, versículo 9. Dice la Biblia, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué dice ahora? Eráis algunos. ¿Y qué dice? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabados en el nombre de Dios. ¿Tiene Dios poder para cambiar a esa gente? ¿Sí o no? Sí, Señor. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Está esperando por ti. Hace algunos años trabajé en una conferencia y estábamos en la reunión de pastores y ustedes saben que siempre el chisme anda por donde quiera. El chisme es una epidemia que eso se cuela en cualquier lugar, no importa cuán santo sea el lugar. Y alguien me dice, ¿Usted es aquel que está allá? Digo, ¿cuál? El que tiene la guitarra en la mano. Digo, ajá. ¿Usted puede creer que ese tipo era homosexual? Digo, no me diga. Dice, sí, pero vienen, son como de chisme. Y entonces le busqué aquí y le dije, mire, aquí dice la Biblia que sí, que algunos se agarraban con varones y mire que el Señor los cambió. ¿Puede Dios cambiar el corazón de la gente? Entonces le dije al tipo que me está hablando, ¿y qué era usted antes de convertirse? La mamá está linda. ¿Me están entendiendo? ¿Puede Dios hacerlo? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios hacerlo? Entonces búsquele con quién. En el mundo no están pasando cosas maravillosas porque Dios no haya con quién. Denme una persona, búsquenme uno. Si me dan uno, hago cosas maravillosas. Si me dan uno solo, no me importa qué nación sea. Si sea blanco, negro, me importa. Búsquenme uno, uno solo yo quiero y voy a hacer cosas maravillosas. ¿Dónde está esa persona? No os conforméis a este siglo. ¿Entendimos esa primera parte? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿El apóstol Pablo perseguía a la iglesia? ¿Sí? ¿Maltrataba a los cristianos? ¿Mataba a los cristianos? ¿Sí o no? ¿Quién vino a encontrarse con Pablo? Cristo Jesús. ¿Se encontraron o no se encontraron? Cuando Pablo se encuentra con Jesús, tiene un encuentro hermoso con el Señor Jesús, tiene una entrevista con Jesús. Me gusta lo que hace Lucas. Lucas, el escritor bíblico, aunque no era judío, escribió dos volúmenes del Nuevo Testamento. Y me gustan porque los dos volúmenes en realidad son un solo libro. El Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y lo escribe para otro gentil como él. Y lo hace de una manera muy interesante. A mí me gusta lo que hace Lucas en la historia de Pablo. Tres veces repite la historia de la conversión de Pablo. ¿Estaba impresionado Lucas? Completamente. Lo lindo es que en cada una de las veces añade algo que no dijo en la anterior. Mi pregunta, ¿se convirtió Pablo en un paladín del Evangelio? A ver, sí o no. Entonces, escuche por favor la mentalidad de Pablo. Hay una frase que él usa que me encanta, me fascina y ojalá el tiempo nos dé para el resto de la conversación, de la predicación porque esta parte me gusta. Romanos 1.1 Mire lo que dice. Mire lo que dice. Romanos capítulo 1 versículo 1. ¿Cómo dice? Pablo, siervo de Jesucristo y que dice ahora. Llamado a ser apóstol y dice apartado para el Evangelio de Dios. Una persona que recibe poder, una persona que llena del Espíritu Santo, el Señor la aparta para su Evangelio. Usted puede ser médico, puede ser abogado, usted puede ser lo que usted quiera ser, pero en su trabajo se convierte en un instrumento de Dios para salvación de las almas. El Evangelio es una persona, se llama Jesús. El Espíritu Santo es una persona y cuando usted conoce a Jesús y cuando usted tiene el Santo Espíritu, entonces esa persona llamada Espíritu Santo se adueña de la vida suya y a través de usted alcanza a los pecadores. No importa cuál sea su trabajo. Ahora usted no hace un trabajo, ahora usted no cumple una misión, ahora usted no predica un mensaje, ahora usted es el mensaje, usted es la misión, su vida se convierte en algo que va más allá del simple hecho humano de predicar un mensaje. Mi pregunta, ¿qué quiso decir Pablo cuando expresó apartado para el Evangelio? Pablo dijo y usó el verbo aforizo, aforizo es interesante porque contiene en su raíz el significado de la palabra horizonte, apartado, de allí viene la palabra fariseo, aforizo, horizonte, mire qué interesante, la idea de Pablo es imagina usted que se monta en un barco y sale al mar y está en alta mar, llega un momento en alta mar donde usted mira para todas partes y no ve tierra por ningún lado, pregunto, ¿verdad que parece como que el cielo y el mar se unen en el horizonte? ¿Sí o no? allá en la distancia donde el cielo y el mar se unen a eso se le llama horizonte, cuando usted mira alrededor del barco ve de todos lados el cielo y el mar unido, hay un círculo perfecto, eso a la distancia se llama horizonte, Pablo dice yo estoy apartado para el Evangelio, estoy apartado para Cristo, significa ahora yo estoy viviendo en el horizonte de Cristo, ya no estoy atrapado por el mundo, ahora estoy atrapado por Cristo, alabados en el nombre de Dios, entonces vive en este mundo pero tiene la cabeza en el cielo, Colosenses capítulo 3 versículo 1, queridos jóvenes, el mundo necesita de ti y de ustedes, necesita de cada uno, Pablo dice Colosenses capítulo 3 versículo 1, ¿qué cosa? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahora? buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿dónde? en Dios, el hombre o la mujer lleno del Espíritu Santo, el hombre o la mujer que recibe poder, se nota que aunque camina por la tierra, sus intereses están en el reino de los cielos, la gente le nota que es distinta, la gente le nota que tiene otros motivos y razón de vivir, aforizo, apartado, colocado en un horizonte que no es de la tierra, colocado en un horizonte que es una persona, la persona de Cristo, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas, esas cosas hechas nuevas coinciden exactamente con la palabra de Cristo a Nicodemo, es necesario ¿qué cosa? Nacer de nuevo, el que no nace algo del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, es la misma palabra, es el mismo pensamiento que está en Pablo cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es la misma idea cuando Juan el Bautista predica, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es la misma idea cuando Cristo dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es la misma idea cuando Pedro dice, arrepentidos y bautices cada uno en el nombre de Jesucristo por aprendiendo los pecados, es la misma idea cuando Pablo dice en Hechos 17 a 30, Dios manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepientan, la misma idea, si usted quiere recibir poder tiene que aceptar que el Espíritu te transforme, tiene que aceptar que te convierta en otra persona, tiene que dejar que el Espíritu haga de ti una nueva criatura, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿tiene sentido o no tiene sentido? y va a perder cosas que ahora tú amas y va a recibir cosas que ahora tú no tienes, yo pregunto, ¿se atreve usted a permitir al Espíritu Santo que lo cambie? ¿en realidad quiere recibir poder? el Espíritu no da el poder si primero no se da el mismo, usted no recibirá el poder del Espíritu si no recibe la persona del Espíritu, ¿es así o no es así? ¿es así o no es así? y cuando el Espíritu viene no trabaja con tu agenda trabaja tú con la agenda del Espíritu alabados el nombre de Dios el Espíritu no es alguien que tú usa o maquina no, el Espíritu es alguien que te anima que te reactiva que te acompaña por eso se llama paracleto se llama consolador consolador, abogado, defensor, guía, maestro, instructor, todas las artes, todas las bellezas pero Él es que te guía a ti no tú a Él tú no haces la agenda querido Él hace la agenda para ti me gusta la cuestión del Espíritu Santo porque está tan empeñado en ti y me llama la atención de tanta gente que dice tantas cosas qué barbaridad qué barbaridad ¿sabe Dios lo que te conviene o no sabe Dios lo que te conviene? ¿sí o no? ¿quiere Dios lo mejor para tu vida? ¿Dios puede hacer la agenda de tu vida? ¿sí o no? ¿Dios sabe cuál es la mujer que te conviene? ¿sabe cuál es el hombre que te conviene? entonces déjalo ser Dios ¿o no? ¿sí o no? oiga algunos barbarazos que dicen Dios no se mete en eso mire abusador ¿cómo que no se mete en eso? ¿es importante la compañera de un hombre? ¿es importante el compañero de una mujer? perdón ¿sí? el compañero de una mujer ¿es importante o no es importante? ¿estáis dos interesados en eso? cuando cuando tú le permites a Dios que tome el control cuando tú decides permitirle a Dios que te transforme por la renovación del entendimiento empieza a cambiar patrones que tiene en tu mente generalmente tenemos patrones que traemos de allá de este mundo que no ajustan con la voluntad de Dios ¿es así o no es así? y algunos dicen ay no yo no quiero pedirle a Dios que me dé una esposa porque no me la va a dar como yo la quiero cosa chula mamacita linda ¿y cuál es tu problema? no, no, no no, no yo mejor no le digo yo la busco como yo quiero y después llegue el divorcio ¿sabe Dios cuál es la mujer que te conviene? ¿sabe Dios cuál es el hombre que te conviene? ¿sí o no? ¿se atreve usted a cederle al Señor su voluntad? ¿qué dice el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23? ¿cómo dice? vamos rapidito porque tenemos que entrar en la parte más importante Proverbios 4 23 ¿qué dice Dios? ¿cómo dice el versículo 23? Proverbios capítulo 4 versículo número 23 dice la Biblia sobre toda cosa guardada ¿qué dice? guarda tu corazón porque de él mana la vida Pablo dice y habla de renovación dice por medio de la transformación de vuestro entendimiento entendimiento es la palabra mente transformación de la mente transformación significa que se ocurre una metamorfosis ocurre un cambio cuando estudiamos la Biblia encontramos a Dios empeñado en cambiarnos que dejemos de vivir en la carne para aprender a vivir en el espíritu por ejemplo 1 Tesalonicenses capítulo número 5 mire lo que dice Dios Dios se compromete a hacer el trabajo en tu vida a transformarte Dios se compromete a hacerlo Él no te está pidiendo que lo hagas tú 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24 dice la Biblia y el mismo Dios Dios de paz que os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama ¿qué dice ahora? el cual también lo hará ¿puede Dios transformar tu vida? sí si tú quieres recibir poder tiene que permitirle al Espíritu que te transforme porque es tu experiencia la que cambiará la vida de la gente no son tus palabras no es un sermón es tu experiencia con el Espíritu tu experiencia con el Espíritu producirá sermones poderosos que cambiaran la vida de la gente cuando la gente se convence con un sermón posiblemente no se convierta con el sermón y es posible que estemos trayendo mucha gente convencida de la verdad pero no convertida a la verdad y es cierto que tenemos que adorar a Dios número uno en Espíritu y número dos en verdad nos hemos quedado solo con la verdad y no hemos vivido en el Espíritu ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? vemos gente que conoce la verdad y son llenos de orgullo conocen la verdad y la predican lleno de muchísimas boberías ¿dónde está la sencillez? ¿dónde está la humildad? necesitamos la verdad pero necesitamos aprender a vivir en el Espíritu ¿sí o no? ¿sí o no? es en el Espíritu que somos transformados es en el Espíritu que recibe una nueva simiente en el libro de 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 habla de que a través de la Biblia recibimos una nueva naturaleza cuando tenemos esa nueva naturaleza esa nueva simiente la da el Espíritu entonces nuestra vida se convierte en un poder en la tierra nos convertimos entonces en una herramienta del cielo que camina por la tierra y las personas que se exponen a nuestra vida comienzan a ser cambiados y transformados por el poder que muere en nosotros y digo alabados el nombre de Dios no es la predicación de un mensaje es un mensajero no es la predicación de una palabra es alguien que vive una experiencia con Dios no es solamente un conocimiento técnico teórico no es una experiencia viva con un ser vivo que se llama Jesucristo tiene sentido o no tiene sentido tiene sentido o no tiene sentido la gente necesita eso queridos la pregunta del millón y como lo hace Dios como me cambia Dios cual es el proceso he hablado tantas veces de lo que le voy a hablar ahora que cada vez que lo hago siento que es la primera vez que lo estoy haciendo déjame hacer un par de preguntas pregunto ¿verdad que usted sabe que Dios puede cambiar corazones? ¿verdad que lo sabemos? muy bien ¿pero verdad que necesitamos creerlo? ay mamá ¿cómo es la cosa? pregunto ¿verdad que sabemos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa? sabemos muchas cosas pero necesitamos creer en esas cosas lo que se cree lo que se vive lo que se experimenta tenemos muchos conocimientos pero necesitamos vivir esos conocimientos entonces ¿cómo es que el Espíritu nos transforma y nos cambia? mire lo que dice la Biblia ¿cuál es el plan de Dios? mire mire que cosa linda segunda de Corintios capítulo número 3 mire mire cómo el Espíritu lo quiere hacer segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 vamos rapidito por tanto nosotros todos ¿qué dice? mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor ¿cómo dice ahora? somos transformados ¿cómo dice? de gloria en gloria en la misma imagen ¿cómo dice ahora? como por el Espíritu del Señor ¿quién nos transforma de gloria en gloria? el Espíritu Santo ¿no le gustaría a esta experiencia ser transformado de gloria en gloria? ¿verdad que cansa el relajo jueces de que me caigo y me levanto y que me caigo y me levanto ¿qué relajo es ese? ¿sí o no? pastor ¿qué? ya estoy cansado de que me caigo y me levanto pues no te caiga la pregunta ¿y cómo no me caigo? bueno no te pongas correcto te tranquilo no, no, no esa es la respuesta ¿le gustaría que aprendamos en la Biblia cómo lo hace el Espíritu? a ver ¿quieren o no quieren? déjeme hacer una pregunta a ver si estamos en el mismo en la misma página como dicen algunos queridos queridos ¿verdad que necesitamos una experiencia poderosa con Dios? una experiencia viva real con el Señor ¿sí o no? no es lo mismo decirle a la gente las cosas que deben hacer que mostrarle a la gente el estilo de vida que deben vivir ¿es lo mismo? no es lo mismo hace algún tiempo me llevaron a conocer el yunque ¿saben lo que hay el yunque aquí? el tremendo yunque compadre y llegamos al yunque y entonces cuando llegamos nos dijeron mire pastor que hay una cascada allá abajo y que hay que bajar para ir a ver la cascada pues vamos mamacita linda empezamos a bajar escalones ¿han bajado esos escalones? seguro que ustedes van bajando esos escaloncitos comenzamos a bajar y como bajar es tan sabroso y baja y baja y baja y baja y baja arréglate espérate oye llegamos allá abajo y se veía la cascada y que se yo que yo empiezo a reírme y me dicen hermano ¿y por qué usted se ríe? digo perdón yo tengo una malicia en mi corazón ¿y cuál es su malicia? digo vamos a ver ahorita cuando haya que volver allá arriba compadre a subir esos escalones ¿me están entendiendo? entonces le dije vamos a pararnos allí alante para ayudar a la gente cuando vayan subiendo porque olvídate eso es que usted ve gozándose y bañándose ahí adentro cuando empiecen a subir y suban por lo menos los primeros 300 escalones yo te voy a hacer un cuento y así mismo fue terminaron todos ¡eh! contento todo el mundo ¡eh! vamos arriba ahora empezaron a subir y algunos se fueron alante para llegar primero digo déjalo que se vayan déjalo que se vayan y comenzaron a subir y a subir y a subir y veníamos detrás asegurándonos que nadie se quedó detrás al rato encontramos grupitos parados así frotándose las piernas le digo ¿y qué le pasó? ¿se cayó? no ¿y qué es lo que tiene? me duelen las piernas digo ¡ay! anda y entonces le pregunté ¿y usted no camina por la mañana? ¿ni hace ejercicio? ah pues tiene que hacer ejercicio está fuera de forma y seguíamos caminando compadre llegamos arriba hubo que esperar y esperar y esperar y recontra esperar y esperar y esperar y esperar y esperar y esperar mire amigo mío ¿y se nos fue la tarde esperando? ¿por qué se nos fue la tarde esperando? porque esa gente no hace ejercicio ¿me están entendiendo? en el mundo espiritual es lo mismo necesitamos ser llenos del espíritu de Dios para que no tengan que estar para que no tengan que estar y esperar y esperar la gente necesita que tu vida esté llena de ese poder lo que convierte a las almas lo que transforma las vidas lo que hace arrepentida a la gente no es tu palabra ni siquiera tu conocimiento es más le voy a decir un secreto no es ni siquiera lo que sabemos es el espíritu de Dios obrando en nosotros que hace que lo que sabemos llegue al centro de su ser y transforme su vida ¿es así o no es así? una señora se me acercó ahora en Costa Rica una cosa linda mamacita me dice la doña yo tengo 74 años digo que bien me bautizo el sábado que bien usted es el culpable digo no yo pago cualquier culpa dice yo me puse a estar curiosa oyendo los sermones empecé oyendo la escondida después seguí oyendo seguí oyendo seguí oyendo vino mi hijo que se bautizó en la iglesia de ustedes empezó a hablarme y ahora mire ahora voy a tener que enfrentar a toda mi familia yo no sé qué es lo que van a hacer yo me voy a bautizar primero y después que hagan lo que les dé la gana total es una vieja de 74 años ¿qué me importa a mí? que no me visiten que no me saluden ¿qué me importa? pero le entregué mi vida a Jesucristo ¿cambia el espíritu de Dios a la gente? yo le pregunto muchachos y muchachas ustedes quieren que el Señor lo haga con ustedes es que ustedes no pueden recibir poder para usar el poder no el espíritu es una persona y usted tiene que aceptar las consecuencias de recibir ese poder ¿cuáles son las consecuencias? que usted será transformado cambiado y convertido en una nueva persona ¿cómo lo hace el espíritu? Efesios capítulo número 3 esta parte me encanta esto lo he dicho tantas veces en mi vida que yo pienso que ya está es parte de mí mismo Efesios capítulo número 3 versículo 10 vamos a comenzar con el verso 10 ¿por qué es importante entender esto? ¿por qué es importante entender esto? Efesios 3 10 ¿tiene Dios planes con la iglesia? ¿qué quiere Dios con la iglesia? dice el verso 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia ¿a quiénes? a los principados y potestades ¿en dónde? en los lugares celestiales ¿quiere Dios dar a conocer su multiforme sabiduría en los lugares celestiales? ¿sí o no? ¿a través de quién quiere hacerlo? a través de ti que era la iglesia qué cosa linda imagínese que hasta los ángeles quieren saber de la multiforme sabiduría de Dios y lo van a ver a usted mire este versículo de 1 Pedro 1 12 a ver si su Biblia tiene este versículo 1 Pedro 1 12 ¿cómo dice el versículo 12? a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo ¿y qué dice ahora? cosas en las cuales ¿qué dice? anhelan mirar los ángeles las cosas que el Espíritu reveló a los profetas los ángeles anhelan mirarla los ángeles anhelan entenderla y ahora dice la Biblia en Efesios 3 10 que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo cuando el Espíritu Santo toma la vida tuya cuando el Espíritu Santo te cambia y te transforma los ángeles se maravillan al ver que una persona que reflejaba el rostro del demonio del diablo una persona que era una persona perdida ahora refleja la belleza y la santidad del carácter de Jesús eso es lo que está diciendo dice la sierva de Dios que los ángeles se maravillan cuando ven que un ser humano pecaminoso arrastrado es cambiado y transformado por el Espíritu y ahora refleja la belleza y la santidad de Jesús y dice también que los demonios se sorprenden se espantan y se van de al lado de esa persona porque no lo pueden creer alabado sea el nombre de Dios eso es lo que el Señor quiere hacer contigo eso es lo que quiere hacer conmigo ese testimonio queridos de un hombre cambiado de una mujer cambiada cambia y transforma la vida de la gente sin necesidad de palabras ustedes saben que el mundo se está perdiendo que esta cuestión se acabó lo saben o no lo saben si o no y ustedes saben que en el mundo de hoy la selva ya no es donde están los animales eso cambió antes iban a hacer safari en la selva a cazar animales ahora es al revés a los safaris se hacen en medio del pueblo entre la gente y saben que hay mujeres que andan cazando o no si o no y no les importa que ustedes sean negros y feos y viejos le quieren disparar también pero se nota que se frenan cuando se dan cuenta que usted es una persona distinta el diablo no está en diablo el diablo más psicólogo que diablo el diablo sabe quien tu eres si o no si o no entonces yo le pregunto le gustaría a usted que el espíritu transformara su vida Efesios capítulo 3 versículo 16 en adelante hagamos un resumen de esta parte tan importantísima como lo hace el espíritu santo como el espíritu santo te cambia te transforma el apóstol Pablo en Efesios hace algo maravilloso 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 déjame hacer una pregunta ¿ustedes creen en Dios? ¿eso significa que sí? ¿seguro que ustedes creen en Dios? voy a cambiar la pregunta ¿ustedes saben que Dios existe? ¿o ustedes creen en Dios? ay mamacita linda ahora están pensando su me gusta están pensando cuando la gente piensa llega a alguna conclusión hay que aprender a pensar ¿saben de la existencia de Dios? ¿o ustedes creen en Dios? ¿puede hacer otro examencito? este examencito le va a doler inclusive lo va a molestar oiga oiga bien le voy a decir este examencito si usted se enoja o se molesta significa que usted tiene una vida cristiana pobre ¿están listos? si se enoja por mi pequeño examen significa que su vida cristiana es pobre si se entristece significa que su vida cristiana está en crecimiento y si no le pasa ni una cosa ni la otra significa que usted está ay mamacita linda ¿están listos para el examen? ¿seguro que están listos? ¿le va a doler este examen? no le va a agradar ¿ustedes saben acerca de que Dios existe o ustedes creen en Dios? esa es la primera pregunta no se preocupe respóndasela a usted no me tiene que responder a mí yo no soy nadie ¿quién soy yo? aquí le viene la segunda si usted dice que cree en Dios entonces usted tiene una experiencia personal con Dios usted tiene una relación personal con Él usted lo conoce a Él ¿qué dice Hebreos capítulo 11 versículo 6? sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe ¿y qué es? ¿qué cosa? galardonador de los que le buscan en otras palabras los que creen en Dios tienen experiencia con Dios tienen algo que contar acerca de Dios ellos no solo te hablan acerca de Él ellos te expresan lo que han vivido con Él la fe bíblica es el resultado de la relación con una persona que se llama Dios no es lo que yo leí es lo que he vivido con Él ¿se entiende la idea por favor? ¿puedo apretar un poco el examen? oigan ¿hacemos el examen que le duela más? ¿hasta que sangren? ¿seguro que quieren sangrar? a mí me da pena esta cuestión de los fines de semana porque uno nada más se queda motivado y perdonen pero la verdad es que ahora es que me estoy motivando uno tiene que yo era pitcher y uno necesita tiempo para calentarse uno llega temprano y empieza y ayer y esta mañana fue como calentando el brazo ahora es que yo me siento como acabo de empezar el juego pero se acaba mañana que barbaridad en realidad ¿quieren que le metamos duro un poquito aquí? aunque usted se ofenda ¿usted se va a ofender? ah pues yo no yo quiero que se ofenda que se moleste que se incomode y que me mire mal uy he llegado a lugares que la gente me mira en una mirada como el negro este ¿qué le pasa al negro este? mañana si Dios quiere para la parte final vamos a hacer dos cosas primero vamos a presentarle vamos a presentarle como el Espíritu nos transforma y segundo vamos a presentarle por qué el Espíritu nos transforma hay un acto legal hay un asunto de juicio señores esto de recibir poder no es solo para anunciar un mensaje es que hay un tribunal que está sesionando y a la gente o se salvan o se condenan y Jehová determinó que usted sea el que defina las cosas es un asunto demasiado serio terminemos con el examen ¿están listos para sangrar? ¿sí o no? eso me gusta ustedes son valientes ustedes lo que son es curioso San Lucas capítulo número 6 San Lucas capítulo número 6 el tiempo voló y gloria a Dios San Lucas capítulo 6 oh pregunto ¿verdad que usted dice que cree en Dios? ok fantástico San Lucas capítulo 6 versículo 27 ¿cómo dice el verso 27? pero a vosotros los que oís os digo ¿qué cosa? amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen ¿todavía siguen creyendo en Dios? ¿seguro? ¿seguro? muy bien seguimos bendecida a los que os maldicen y orad por los que os calumnian ¿usted sigue creyendo en Dios? amasita linda por eso para ser lleno del Espíritu usted necesita una experiencia clara con el prójimo y con el Señor decíamos el primer día haz tu llamada telefónica tiene un conflicto con alguien llámale aunque tú la persona te ofendió pídele perdón no le dijo Jesús si trae tu ofrenda al altar ve primero y ponte de acuerdo con tu hermano ¿lo dijo o no lo dijo? ¿por algo lo dijo el Señor? sea honesto con usted mismo ¿hay o no hay personas que quieren arrancarle la cabeza? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿hay o no hay gente que a usted le cae mal y pesado? y usted le hace el favor no me saludo pues no te saludo o sea tú cantas la misma canción que canta el otro y tú sigues creyendo en Dios ¿entiendes lo que estoy diciendo? ¿entiendes lo que estoy diciendo? dejémonos de tontería nosotros estamos viviendo un cristianismo que nos estamos inventando nosotros mismos el cristianismo bíblico es claro y miren lo que sigue diciendo el Señor Jesús San Lucas capítulo número 6 dice el Señor Jesús versículo 35 amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande ¿y qué dice Jesús? y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos mi pregunta necesitamos que el Espíritu no transforme ¿sí o no? no convierte en persona nueva ¿sí o no? cambia nuestros motivos y nuestras intenciones ¿sí o no? cambia nuestra manera de pensar ¿es así o no es así? ¿quiere usted experimentar ese cambio en su vida? ¿quiere o no quiere? póngase en pie conmigo entonces y recibiréis poder claro que sí pero tiene que recibir el cambio y la transformación obrado por el Espíritu Santo vamos a dejarle una tarea con la que vamos a comenzar mañana porque si empezamos a analizar esto el tiempo nos va a traicionar mi pregunta primera es pregunta primera ¿qué tú prefieres querido o querida? ¿conformarte a este mundo o tú quieres a través del Espíritu transformarte por la renovación de tu entendimiento? y esto es una democracia yo quiero ver la mano levantada de lo que quieren conformarse a este siglo parecerse a este mundo quedarse aquí perderse y que se lleve el diablo ¿usted quiere hacer eso? una democracia una democracia bien muy bien esa emoción no funcionó sigamos a la segunda ¿cuántos quieren permitir al Espíritu Santo que lo transforme por la renovación de la mente y lo cambien personas nuevas para la gloria de Dios? ¿cuántos toman esa decisión? alabado sea Dios muy bien le dejo la tarea oramos y terminamos cuando usted llegue a su cuarto escuche por favor lea esta noche Efesios capítulo número 1 Efesios 1 versículo 17 al 19 Efesios ¿cuánto? 1 versículo 17 al 19 lea también Efesios capítulo número 3 versículo 14 al 19 ¿cuál es la cita? Efesios 1 17 al 19 y Efesios 3 14 al 19 mañana si Dios quiere trabajaremos como el Espíritu nos transforma en cada parte de nuestra vida número 1 y número 2 como el Espíritu nos convierte entonces en las herramientas del cielo los instrumentos de Dios para hacerle juicio a los seres que viven en esta tierra como nosotros somos entonces los testigos de Dios y como Dios hace de nosotros personas transformadas llenas del poder y la presencia del Santo Espíritu para llevar el mensaje a un mundo que perece y como nosotros parecido a la época de Noé nos convertimos en las herramientas del cielo para proclamar la verdad a un mundo que se pierde y yo termino con esta pregunta ¿le gustaría ser usted protagonista en este asunto? ¿le gustaría que el Espíritu Santo empiece a trabajar en su corazón en esta hora y lo convierta en una nueva persona? ¿hay aquí entre nosotros alguna persona que de alguna manera no tiene ningún compromiso con Dios no tiene ninguna vida religiosa comprometida no es ni siquiera miembro de nuestra iglesia ¿hay alguien así en esa situación? una persona que no es miembro de nuestra iglesia o sea no tiene todos somos miembros de la iglesia alabado sea Dios alabado sea el Señor bendito sea Dios yo doy gloria a Dios por eso mi pregunta final entonces sinceramente ¿usted cree que necesita un cambio y una renovación en su vida? sinceramente quisiera comenzar hoy para hacer las llamadas hoy si no las hace hoy se le va a hacer más difícil mañana y no se deje llevar esos pensamientos raros de que bueno bueno ningún bueno agarra el teléfono y llama llama y es fácil alo fulano sí y de aquel lado se van a extrañar que usted esté llamando mira este te estoy llamando ¿tú te acuerdas del incidente aquel que tuvimos así, así, así claro que me acuerdo pero te estoy diciendo que quiero que tú me perdones ¿cómo? sí, yo quiero que tú me perdones bueno este sí algunos son tan cara dura que dicen que sí que te perdonan cuando fueron ellos que hicieron la tontería el desastre bueno, pues no importa usted está arreglando su cosa con el Señor pídale perdón y después termina con ese y engancha con el otro alo fulano aunque se amanezca esta noche llamando porque a veces hay mucha gente que sí tenga el camino o no arregle sus cosas con los seres humanos y entonces venga y traiga su ofrenda al altar y arregle su vida con el Señor hágalo ahora empiece este año lleno del poder del Santo Espíritu y verá este año la gloria de Dios si usted toma la decisión de hacer los pasos que Dios manda levanta tu mano conmigo y terminemos con una oración querido Padre Celestial muchas gracias por la experiencia de este día Señor queremos vivir vidas victoriosas queremos ser transformados por el Espíritu Santo Señor queremos ser luz en medio de las tinieblas queremos que nuestra vida esté tan llena de su presencia Padre querido queremos queremos estar tan cerca de usted que el perfume el aroma y la fragancia de su persona pueda transmitirse a la nuestra que los que se acercan a nosotros los que se relacionen con nosotros puedan decir verdaderamente este hombre esta mujer este muchacho esta muchacha han estado en la presencia de Dios como Moisés Señor que nuestro rostro brille al haber estado mucho tiempo con usted como Pedro que nuestro hablar se parezca al hablar de Jesús y entonces como la samaritana las gentes de la ciudad noten que hay un cambio en nosotros y que alguien habla a través de nosotros y esa persona es el Espíritu Santo en sus manos santa Dios de amor nos entregamos y entregamos también a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo que ellos y ellas también Señor mantengan firme su decisión y entonces veamos un revivamiento de la piedad primitiva en toda la tierra y miles se conviertan cada día por el testimonio nuestro lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Amén